El segundo libro de Samuel En aquellos días llegó un hombre a avisar a David Todos los israelitas se han puesto de parte de Absalón Entonces David le dijo a sus servidores Que estaban con él en Jerusalén Huyamos pronto porque si llega Absalón no nos dejará escapar Salgamos a toda prisa pues si nos adelanta y nos alcanza Nos matará y pasará a cuchillo a todos los habitantes de la ciudad Al subir por el monte de los olivos David iba llorando Con la cabeza cubierta y los pies descalzos Todos sus acompañantes iban también con la cabeza cubierta y llorando Cuando llegaron a Bajurín Un hombre de la familia de Saúl llamado Semeí Hijo de Geará Le salió al encuentro y se puso a seguirlos Los iba maldiciendo y arrojaba piedras a David y a todos sus hombres El pueblo y los soldados se agruparon en torno a David Semeí le gritaba Fuera de aquí asesino malvado El Señor te está castigando por toda la sangre de la casa de Saúl Cuyo trono has usurpado El Señor ha entregado el trono a tu hijo Absalón Y tú has caído en desgracia porque eres un asesino Abisai, hijo de Sarbia Le dijo entonces a David ¿Por qué se ha de poner a maldecir a mi Señor ese perro muerto? Déjame ir a donde está y le corto la cabeza Pero el Rey le contestó ¿Qué le vamos a hacer? Déjalo Pues si el Señor le ha mandado que me maldiga ¿Quién se atreverá a pedirle cuentas? Enseguida David dijo a Abisai y a todos sus servidores Si mi propio hijo quiere matarme ¿Con cuánta mayor razón este hombre de la familia de Saúl? Déjenlo Que me maldiga Pues se lo ha ordenado el Señor Tal vez el Señor se apiade de mi aflicción Y las maldiciones de hoy Me las convierta en bendiciones Y David y sus hombres Prosiguieron su camino Palabra de Dios Te alabamos Señor Levántate Señor Y sálvame Dios mío Mira Señor cuántos contrarios tengo Y cuántos contra mí se han levantado Cuántos dicen de mí Ni Dios podrá salvarlo Levántate Señor Y sálvame Dios mío Mas tú Señor eres mi escudo Mi gloria y mi victoria Desde tu monte santo me respondes Cuando mi voz te invoca Levántate Señor Y sálvame Dios mío En paz me acuesto Duermo y me despierto Porque el Señor es mi defensa No temeré A la enorme muchedumbre Que me cerca y me acecha Levántate Señor Y sálvame Dios mío Lectura del Santo Evangelio Según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo Después de atravesar el lago de Genesaré Jesús y sus discípulos Llegaron a la otra orilla A la región de los Gerasenos Apenas desembarcó Jesús vino corriendo Desde el centro cementerio Un hombre poseído por un espíritu Que vivía en los sepulcros Ya ni con cadenas podían sujetarlo A veces había intentado sujetarlos con argollas y cadenas Pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas Nadie tenía fuerzas para dominarlo Se pasaba día y noche en los sepulcros En los montes gritando y golpeándose con piedras Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús Se echó a correr Vino a postrarse ante él y gritó en voz a cuello ¿Qué quieres tú conmigo Jesús hijo del Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes Dijo esto porque Jesús se le había mandado al espíritu inmundo Que saliera de aquel hombre Entonces le preguntó Jesús ¿Cómo te llamas? Le respondió Me llamo Legión porque somos muchos Y le rogaron con insistencia que no los expulsara de aquella comarca Había allí una gran piedra de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte Los espíritus le rogaron a Jesús Déjanos salir de aquí para meternos en los cerdos Y él se lo permitió Los espíritus inmundos salieron del monte y se metieron en los cerdos Y todos los cerdos, unos dos mil Se precipitaron por el acantilado hacia el lago Y se ahogaron Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo Y contaron lo sucedido El pueblo, en el pueblo y en el campo La gente fue a ver lo que había pasado Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado Ahora en su sano juicio Sentado y vestido Entonces tuvieron miedo Y los que habían visto todo Lo contaron Lo que le había ocurrido al endemoniado Y lo de los cerdos Ellos comenzaron a rogarle a Jesús Que se marchara de su comarca Mientras Jesús se embarcaba El endemoniado le suplicaba Que lo admitiera en su compañía Pero no se lo permitió Y le dijo Vete a tu casa con tu familia Y cuéntale lo misericordioso Que ha sido el Señor contigo Y aquel hombre se alejó de ahí Y se puso a proclamar Por la región de Decapolis Lo que Jesús había hecho por él Y todos los que lo oían Se admiraban Palabra del Señor Gloria a ti Señor Invoquemos la presencia de Dios Sobre nuestra vida Invoquemos la presencia del Espíritu Santo Para que nos ilumine Ven Espíritu Santo Llena nuestros corazones de tu luz De tu sabiduría Para interpretar tu palabra No como palabra humana Sino como palabra de Dios Que es en realidad Y que en este día ejerza su acción En nosotros los creyentes Amén Sean bienvenidos Queridos hermanitos Hoy La escucha de la palabra de Dios Hoy lunes 29 de enero Compartimos La palabra La primera lectura Está tomada De el segundo libro de Samuel Capítulo 15 Versículo 13 y siguiente Y en esta lectura Dios nos da una gran enseñanza La enseñanza nos la da Con una persona grande Que hemos escuchado La semana pasada Que es la persona Del Rey David Imaginémonos pues Al Rey David Con su lujo Con sus palacios Imaginémonos Al Rey David En su trono Imaginémonos al Rey David Con todo su esplendor Pero Hoy la lectura Nos muestra A un Rey David Que huye De Atzalón Que huye Ante las circunstancias Que huye Porque lo están persiguiendo El Rey siendo perseguido Imaginémonos Al Rey David Imaginémonos Al Rey David Fuera de su palacio Como lo presenta En la lectura Fuera de su casa Fuera de su hogar Huyendo Porque la gente No lo quería Humillado Por el piso Siendo el Rey Con un ejército Caminando Y por el camino Se encontró Dice la palabra Con un hombre Que cuando lo miró Empezó a gritarle A maldecirlo A insultarlo Era el Rey Y lo estaban insultando Aún así David se quedó callado Empezó a lanzarle piedra Se quedó callado No dijo nada Uno de las personas Que andaba con él Del ejército De los fieles A David Le acercó Y dijo Mira Te están insultando Ese hombre es un perro Vamos a matarlo Y David le dijo Que vamos a matar Si Dios lo mandó a insultarme Porque yo me voy a oponer Deje lo que me insulte No hay ningún problema Deje lo que tire piedras Deje lo que hable Deje lo que grite El Rey David fue humilde Dejó que pelear Dejó que gritar Y dice la última parte Y David y sus hombres Prosiguieron su camino Esta enseñanza Es para todos nosotros Enseñanza de la primera lectura Que está tomada De El segundo libro De Samuel Capítulo 15 Versículo 13 al 14 Versículo 30 Capítulo Este Del El 16 5 al 13 La humildad Que tuvo el Rey A nosotros nos falta La humildad Y hoy la palabra de Dios Quiere resaltar la humildad Que humildad Es lo que hizo Jesucristo Estando en la cruz Muriendo con los brazos abiertos Que fue lo que pasó Lo insultaban Lo golpeaban Bájate de ahí Le decían los malandros Los ladrones Que estaban con él La gente le profería amenazas Y decir Jesús dijo Padre Perdónalos Porque no saben lo que hace Lo que dijo David Si Dios lo mandó ¿Qué voy a hacer yo? ¿Para qué me voy a poner bra? Esto es lo que sucede Vamos a traerlo a caso De la vida real Vamos a traerlo a caso De familia A caso de nuestra vida ¿Qué ha sucedido? Usted Vamos a colocar primero Al papá Al hombre Cuando su esposa Se pone así Insoportable ¿A usted nunca le ha pasado? Cuando su esposa Se pone así Toda agresiva Toda peliona Toda Aquí en Venezuela Se dice Toda tigra Toda cuayma En otras palabras Se molesta Te empieza a tirar Zapato Chancleta Te empieza a pegar A pellizcar Te empieza a maltratar Te empieza a insultar A ti lanzaban piedras Por lo menos Ustedes le lanzan Algo chiquito Una almohada ¿Qué haces tú? Padre de familia ¿Qué haces tú esposo? Agarras a tu esposa Y la golpeas ¿Qué haces tú esposo? Sales y te vas O sigues peleando Lo normal Que una persona Haga es Seguir peleando Hoy David Nos da un ejemplo Un cristiano Debe seguir el ejemplo De David Cuando su esposa Lo haga molestar Empiece a insultarle Diga Dios me la dio Si Dios la mandó Para que me insultara Gracias a Dios Tengo a esta canzona Esta esposa Que pelea Que es gritona Que es peleada Está viva Y la tengo Bendito sea Dios Gracias por esta esposa ¿Lo has hecho? Practicalo Cuando tu esposa Venga a pelear contigo Mírala Obsérvala Analízala Sonríele Y dígale Mi amor Tú eres lo más lindo Que Dios me ha mandado Para que vea Que su esposa Decirle que está loco Y le quitan La gana de pelear Claro No le des motivo De pelear a tu esposa Mucho cuidado Pero a veces Cuando empieza A canzonear Bueno Usted sabe Cómo son las mujeres Y en segundo lugar Esposa Cuando tu esposo Se ponga A pelear A gritar A insultar A maltratar A humillar Míralo a los ojos Dígale Señor Si tú me lo mandaste Si él no me insulta Si tú me lo mandaste Yo lo voy a soportar Yo lo voy a aguantar Míralo a los ojos Y dígale Mi amor Que quiero Eres importante Cámbiale la mentalidad Nosotros los seres humanos Estamos acostumbrados A que cuando viene una persona Con dos piedras en la mano Nosotros le salimos Con tres, cuatro Para demostrar Que somos más fuertes Cambiemos la mentalidad De la persona Cambiemos la forma de ser Porque nosotros los seres humanos Estamos acostumbrados A insultar A maltratar Y a responder Hoy el Rey David Nos da un gran ejemplo Y dice Siguió su camino Con sus hombres Es decir Tenía la posibilidad De defenderse De matarlo De acabarlo Pero no lo hizo Lo iba persiguiendo el hijo No lo destruyó No lo enfrentó Humildad Sencillez Cuando te insulten Cuando te maltraten Tu papá Tu mamá Colócanos en la presencia Y dices Señor Gracias a Dios Tengo un papá Gracias a Dios Tengo una mamá Que me insulta Cuando hay jóvenes Que no tienen padre y madre Gracias a Dios Tengo la esposa Que me insulta Cuando hay personas Que viven solos Tengo a este esposo Que es un peleón Tengo esta dificultad Tengo esto Pero gracias a Dios Tengo vida Tengo familia Tengo un hogar Y eso nos hace compartir Esa es la primera enseñanza En la segunda enseñanza Me llama mucho la atención Del Evangelio Como lo presenta El Evangelista Marco Capítulo 5 Versículo 1 Pero lo que más me llama La atención de este Evangelio Es que Jesús llega A una región Viene una persona Dice la palabra Que lo amarraban con grillos Se soltaba Rompía cadenas Era insostenible Para las personas Producida miedo Producía pánico Y las personas Estaban asustadas Vino Jesús Expulsó El demonio Lo mandó a los cerdos Murió una piedra de cerdo Y dice la palabra Que cuando llegó la gente A ver que era Lo que había pasado Le pidieron a Jesús Que se fuera Oiga Esto pareciera Como contradictorio Pareciera Que cuando uno Hace el bien A una persona La gente Lo corre La gente lo critica Claro que sí Practica el bien Cristo practicó El bien Con una persona Expulsó un demonio De una persona Que era agresiva Totalmente La sanó La liberó La volvió diferente La gente la cambió A lo mejor Ese eres tú Esposa que eres peleona Esposo que eres peleón Que eres gritón Que eres altanero Cuando tú cambies La gente se va a cuestionar La gente se va a preguntar ¿Y a este qué le pasó? ¿A este qué mosquito le picó? ¿Por qué se comporta así? Ahora yo quisiera La gente se acostumbra A la gente agresiva Los del pueblo de Nezaret Estaban acostumbrados A verlo endemoniado Gritando Lastimándose Estaban acostumbrados A un espectáculo De que una persona Se hiciera daño Cuando Cristo Quita el daño De la persona La gente se admira Y corre a Cristo Y corre a Cristo Por eso Cuando Cristo habita En una persona Cuando Cristo llega Al corazón de una persona Y esa persona cambia Hay personas que critican Hay personas que van a insultar Hay lo mismo que a David Le va a pasar Me llama mucho la atención Como en vez del pueblo Ser agradecido Con Cristo Porque había sanado A un endemoniado Porque había expulsado Este tipo de demonio No Sino que más bien Lo corrió Y decía Que eso más bien Le hacía daño Y le importó más Los cerdos Que se murió Una piedra de cerdos Que la presencia De Jesucristo Traducido al español Significa Que hay personas Que le importa más Es decir El mugre El pecado El vicio Le importa más Ver a una persona Sumergida Le gusta Se deleita Viendo a una persona Sumergida En aguardiente En droga En prostitución En ser mujeriego En comportarse mal En ser un No adaptado A la sociedad Le importa más Ver eso Es decir La porquería Lo que representa El cerdo El pecado Lo malo Le gusta ver A la persona En el pecado Pero cuando Cristo libera Se enoja Dice este que le pasó Y empiezan críticas Insuntos Ese también puede ser tú Que tú antes Era una persona Que no asistía a la iglesia Y hoy que asiste a la iglesia Todo el mundo te critica Todo el mundo habla Y cuando tú llegas Dices Ah ya llegó el santurrón Ya llegó el que se la sabe toda Ya llegó el que estudia la Biblia Ah y si ya llegó Significa Que estás haciendo Las cosas bien Cuando toda la gente Te aplauda Te diga Bravo Muy bien Ten mucho cuidado Y la palabra de Dios Nos enseña Que Cristo Por hacerle el bien A una persona Sucedió que lo corrieron El rey David Hizo el bien al pueblo Trabajó por el pueblo Y también lo corrieron Y también lo corrieron Lo orientaron Y aún así Dice la palabra Escuchen como termina El evangelio Tomado de San Marcos capítulo 5 Versículo 1 al 20 Mientras Jesús Ellos comenzaron a rogar A Jesús Que se marchara De su comarca Dice Jesús no peleó Mientras Jesús Se embarcaba El demoniado Le suplicaba Que lo admitiera En su compañía Pero él no se lo permitió Y le dijo El demoniado Se quería ir con Jesús Jesús no se lo permitió Y le dijo Vete a tu casa A vivir con tu familia Y cuéntale Los misericordiosos Que ha sido contigo El Señor Y aquel hombre Se alejó de ahí Y se puso a proclamar Por la región De Decapolis Lo que Jesús Había hecho por él Y todo lo que lo digan Se admiraba Cuando tú cambias La vida Cuando tú cambias Corren a Jesús Insultan a Jesús Por Creo que el Padre de Cristo Por Pero cuando tú Predicas la palabra Cuando tú le enseñas Y ven Que tú eras una persona De mal carácter Y ahora tienes un buen carácter Y estás predicando la palabra Y ven Que antes era una persona Que le gustaba Sumergirse en el alcohol Y ahora salió de eso En la droga En las protecciones Lo que sea En cualquier vicio En la corrupción Lo que sea Y sales Y llega aquí La gente Al escuchar tu palabra Tu testimonio Unido a la palabra de Dios Y al hacer el bien Te va a admirar Y van a escuchar Lo que tú quieres Que las personas Vayan al Señor Que hoy la palabra de Dios Nos dé dos enseñanzas En primer lugar Lo que le sucedió a David Siendo el Rey Se dejó humillar Y dijo Si me grita él Fue porque Dios Me lo mandó Y si yo me defiendo Pues me estoy defendiendo En contra Deje lo que grite Deje lo que grite Y seguir el camino así Que cuando se ponga bravo Alguien en su casa Deje lo que grite Deje lo que pelee Si usted está haciendo Si usted está haciendo las cosas bien No le responda nada El que se defiende No tiene la razón La humildad es importante Quédate callado Dios te va a defender Dios te presentó esto Porque tú te estás comportando De alguna manera Y Dios te ayudará Y vemos como David Recupera el Reino Y todo lo demás Luego En segundo lugar La humildad de Cristo Le hizo el bien a una persona Pero la gente estaba Tan acostumbrada A ver al endemoniado No en sus sanos güneos Sino en maldad Que cuando lo vieron vestido Se asombraron La gente está acostumbrada A ver teatro A ver gritos A ver insultos A ver todo este tipo de cosas Maltratos Violencia Pero cuando tú cambias Cuando tú te acercas al Señor La gente va a decir ¿Y a este qué le pasó? Vete de aquí No nos corresponde No nos pertenece Vete de aquí Te van a correr Y esa es la prueba De que tú eres un cristiano Que se ha entregado al Señor Que se ha hecho servir El Señor Cristo se fue Y el endemoniado empezó a predicar En la casa En la familia Ahí donde tienes que predicar Que en este día Puedas compartir La palabra de Dios Con tu familia Con tus amigos En tu trabajo Que la palabra de Dios Habite en tu corazón Y que el Señor te bendiga En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Le habló el Padre Marcos Galvis Dios te bendiga Hola Sé que te gusta Oír la palabra de Dios Por eso Te invito a suscribirte En nuestro canal de YouTube Padre Marcos Galvis No se le olvide Darle a la campanita Donde vas a recibir Videos Enseñanza De temas De la palabra de Dios También vas a recibir El Evangelio del día Luego Puede darle me gusta A nuestra página En Facebook Padre Marcos Galvis Y también nos puedes seguir En Twitter Padre Marcos Galvis Estos enlaces Los encontrarás En la descripción Del video ¡Gracias!